Powerbazinga, eres un pipero! ¿Pero por qué me dices eso? Porque solo subes juegos de Playstation a tu canal, Neo, Bloodborne, Let it Die, por ejemplo. Es que últimamente Playstation está sacando juegos que se ajustan muy bien a mi canal. Nada, excusas baratas, solamente juegas a la Playstation 4 y no tocas tu PC. Pero es por comodidad, ya que mi PC es una patata y no puedo jugar a juegos actuales con buenos gráficos y grabarlos. Además, tienes que saber que Nintendo me impide subir sus juegos, ya que están todos reclamados por copyright. ¡No te creo, pipero! A ver, para que te convenzcas de que no soy un pipero, te voy a hablar de cinco juegos buenísimos que salen este mes y verás que no todos son de Playstation. Seguro que todos son exclusivos de la PS4. Nier Automata es un juego de rol de acción estilo japonés, situado en un mundo abierto del mismo universo que el juego Nier original. La historia se desarrolla en medio de una guerra entre robots creados por invasores de otro mundo y los supervivientes de la humanidad. Estamos ante un juego de rol enfocado en el combate a melee, aunque también se podrán usar armas a distancia, protagonizado por androides con distintas personalidades. ¡No! Me ha enchufado, me ha enchufado! Vale, ya te he roto el escudo... ¡eh, que viene corriendo, toro! Pero te he enchufado, ¡ay, fantástico! Si tenemos en cuenta la influencia en el diseño de Nier, de otros juegos de Platinum Games como Bayonetta, o viendo los distintos gameplays disponibles del juego, es de prever que este videojuego tendrá muchísima acción. Sin duda, Nier Automata es un título muy interesante y atractivo para los amantes de los RPGs de acción. Si veis que se recupera la energía es porque... porque yo os digo que la curación es automática. Vale, aquí aprovechamos... caña, caña, caña... a melee también. Toma ahí. Zelda Breath of the Wild es el juego con el que se va a lanzar la nueva Nintendo Switch. Si ya de por sí los videojuegos de Zelda son buenísimos, imaginaros lo que se espera de este juego, que va a ser el estandarte de la nueva consola de Nintendo. Además, este Zelda se va a desmarcar de los últimos juegos de la saga y va a volver a sus orígenes. Como novedades, tendremos un mundo abierto gigantesco y la posibilidad de recorrer las mazmorras en distinto orden, que añade mucho atractivo a esta saga de videojuegos tan conocida y épica. Supongo que todos habéis jugado alguna vez a un Zelda, pero por si no lo habéis hecho, deciros que esta saga destaca por los siguientes aspectos. Un universo increíble, lleno de lugares icónicos y personajes carismáticos. Una jugabilidad muy divertida, basada en superar distintas mazmorras llenas de trampas y enemigos. Un control muy cuidado del protagonista, que puede realizar múltiples acciones, además de luchar con espada y scoop. En resumen, un juego muy adictivo y apto para todos los públicos y que tiene muy buena pinta. Nioh es un juego increíble. Si te gustan las sagas Souls, Ninja Gaiden o los juegos de rol de acción difíciles, es una compra obligada. Con una campaña principal de unas 50 horas de duración y muchísimas misiones secundarias adicionales, en Nioh deberemos controlar a un samurái que podrá utilizar un arsenal de armas y magias a su disposición para destruir un ejército de enemigos. Las posibilidades de configuración de nuestro personaje Nioh son enormes. Yo por ejemplo lo he jugado con un samurái con armadura ligera, especializado en ataques rápidos con su katana, y que usa magias de fuego y eléctricas para derrotar a los enemigos. Hay que apartarse... otra vez que me ha enchufado. Se me ha olvidado el combate contra este tío. Pero podéis elegir otro tipo de configuración según vuestros gustos. ¿Os gustan más las hachas contundentes? ¿O preferir las armaduras pesadas? ¿O os va más el tema de jugar como un ninja? Todo esto es posible en Nioh, ya que hay múltiples formas de jugarlo y todas son válidas. Eso sí, prepararos para jugar a un hack and slash super rápido, donde un error supondrá la muerte. Enemigos emboscados por doquier, demonios ultrapoderosos, trampas de pinchos, veneno o caídas al vacío no se acecharán en cada esquina. Ya recupera la estamina. ¿Eh? ¿Y ese ataque? Segunda fase amigos. La cosa se calienta, vale, vale, vale. Ya decía yo que era... Aunque sin duda, el mayor escollo de Nioh son los jefes finales, los cuales tienen diferentes mecánicas que nos pondrán a prueba. Si les encontramos el punto débil podrán ser derrotados sin mayor dificultad, pero si no, acabaremos hartos de morir con sus ataques ultrapoderosos, que muchas veces nos matarán en un segundo. Sin duda, Nioh es un juego muy recomendable para los que gusten de hack and slash y RPGs desafiantes y que busquen un juego con una campaña principal muy larga. Eso sí, por el momento Nioh no tiene PvP, por lo que en la actualidad la vida del videojuego se limita a su misión principal y a las misiones secundarias. Si Nioh es imprescindible, si te gustan los RPGs en su modo campaña, For Honor es una opción estupenda para aquellos que disfrutan del PvP de juegos de acción medieval. Estamos ante un juego de acción estratégica en tiempo real, donde podremos escoger entre 12 tipos de luchadores, cada uno con características muy diferentes. La clave en For Honor es dominar el sistema de guardias del juego para saber leer los puntos débiles del adversario y castigarlos. Cada personaje tiene distintas fortalezas y debilidades y deberemos elegir el que más nos guste. ¿Nos va más pegar porrazos increíbles con un vikingo gigantesco o preferimos agobiar y asediar a nuestros rivales con un aluvión de golpes? En For Honor tenemos varios modos de juego, como los duelos 1 contra 1, 2 contra 2 o el modo dominio, donde se enfrentan 4 jugadores contra 4 por conquistar un territorio. Sin duda, esta es la opción a elegir si lo que te gustan son los juegos de acción competitivos medievales. Aunque os aviso que dicen que hay problemas de conexión en la actualidad, así que será mejor esperar unas semanas a ver si los arreglan. Eso sí, no esperéis mucho de la campaña de For Honor, ya que está puesta de relleno. Horizon Zero Dawn va a ser un juego de rol de acción exclusivo para PS4, donde encarnaremos a una cazadora que usará armas a distancia, trampas, explosivos y tácticas de sigilo para enfrentarse a las criaturas mecanizadas de su entorno. Jugaremos en un mundo abierto pos apocalíptico, dominado por criaturas robóticas, cuyos componentes nos servirán para craftear nuevos objetos y mejorar a nuestro personaje. Tendremos que aprender a derrotar a los monstruos robóticos del entorno mediante prueba y error, por lo que probablemente este juego será muy desafiante. La historia del juego ha sido redactada por uno de los escritores del exitoso Fallout New Vegas, por lo que es de prever que será interesante. En definitiva, Horizon Zero Dawn tiene muy buena pinta y puede ser un juegazo si cumple con las expectativas creadas. No sé si os habrá gustado el vídeo de este pipero, pero si ha sido así podéis darle un like para alegrarle el día. Y no olvidéis decirme en comentarios cuáles son los juegos que más os gustan de los 5 que se han nombrado en este vídeo. Un saludo y hasta luego!